Teniendo la constitución vigente, ¿y por qué al presidente Castillo sí? Si ahí también decía el 117 lo mismo que dice ahora, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado la letra de la constitución, ha cambiado que ahora están tratando de manera discriminatoria al presidente Castillo. Ya, en el caso de Humala hubo montones de denuncias, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, en un momento hubo el debate del radar, hubo el debate del gaseoducto, hubo el debate del financiamiento ilegal de campaña. En ninguno de esos casos hubo investigación, ¿no? Y en muchos de esos casos hubo más estridencia y ruido que ahora. Entonces, si nos ubicamos bien en el contexto, en el espacio y en el tiempo en que se desenvolvieron las cosas, vamos a ver que no es que lo que haya pasado ahora es inédito, ¿no? Es inédito en el sentido de que ahora se ha decidido violar la constitución para el presidente Castillo. Yo hago la pregunta en voz alta, ¿qué ha cambiado? ¿Por qué a los otros expresidentes no, teniendo la constitución vigente? ¿Y por qué al presidente Castillo sí? Si ahí también decía el 117 lo mismo que dice ahora, ¿qué ha cambiado? No ha cambiado la letra de la constitución, ha cambiado que ahora están tratando de manera discriminatoria al presidente Castillo. O sea, ¿tú crees que hay una discriminación? Por supuesto, es una discriminación jurídica. Y esa discriminación tiene su origen, a eso iba, tiene un origen político. O sea, de lo que se trata es de sacar a Castillo de la presidencia. Es de sacar al presidente a través de medios supuestamente jurídicos. Es lo que yo he llamado desde hace algún tiempo, y ahora ya encuentro más eco, la guerra jurídica contra el presidente Castillo. Ahora, en el caso de Alan García, hubo una investigación en particular en la que tú participaste. Tú fuiste abogado en el llamado narcoindulto, que está mal definido, porque en realidad eran conmutaciones de pena. Fueron más conmutaciones que indultos que indultados. Claro, lo de los indultos fue menor, pero el procedimiento, ¿cuál era? El presidente García, por su propia confesión, se sentaba todos los días con el jefe del equipo este, ¿cómo se llamaba? Comisión de Gracias Presidencial, Ministro de Justicia. ¿No? Participaba el Ministro de Justicia eventualmente, participaba Facundo Chinguel, el señor Facundo Chinguel, pero la decisión y la firma era del presidente. Así es. O sea, ni el Ministro de Justicia, ni el señor Facundo Chinguel de la Comisión de Indultos y Gracias Presidenciales tomaba la decisión. Es más, por los propios relatos de los participantes, el presidente hacía anotaciones al lado de cada expediente. O sea, pero presidente, no estoy diciendo que Alan García fuera culpable, o sea, pero nunca fue investigado por eso. Te voy a decir algo más. Nunca fue, pero es que suena cosa muy loca. Ni siquiera fue llamado como testigo. El que firmaba los papeles de los indultos era él y él no fue siquiera investigado. Y Facundo Chinguel fue preso. Sí, y algo más que es importante subrayar, Nicolás, ni siquiera fue citado como testigo. Yo tampoco digo que Alan García fuera culpable. Pero lo que digo es que, ¿por qué tanta persecución contra el presidente Castillo? Pero tú mismo estás dando fe entonces de esto. O sea, no ocurrió algo que en realidad sí debió ocurrir. No, no debió ocurrir. O tú dices, no se debió, o sea, no se aplicó antes y era correcto, y lo correcto es hoy aplicar ese criterio que no se aplicó antes. Por más escándalos que hayan habido antes y pueden haber ahora, la Constitución establece una égida de espacio de protección que se está lamentablemente desconociendo e ignorando. Sí se reconoció antes y hoy no se reconoce. Pero sigamos revisando la historia. Ollantumala tampoco, ¿no? Tampoco. Hubo montones de escándalos en relación a Ollantumala. No pasó nada. ¡Exitosa! Pedro Pablo Kuczynski. O sea, Pedro Pablo Kuczynski estaba en el ojo de la tormenta del escándalo, ¿no es cierto? De Chinchero, por ejemplo, del aeropuerto de Chinchero. Fue un escándalo del aeropuerto de Chinchero. Y en el otro lado estaba el tema de su participación en el caso Lava Jato. Pero él no fue investigado. No. De hecho... De hecho, las evidencias, incluso la moción de vacancia presidencial no estaba basada en un proceso de investigación abierto en el Ministerio Público en contra de él. De hecho... De evidencias periodísticas en contra de él. Exacto. De hecho, lo que vemos en el caso de PPK es que se le toma una declaración y él acepta dar una declaración en Palacio, en su despacho presidencial. Pero la da en calidad de testigo. Y tanto la...